Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Vengo de una familia con herencia cafetera. Producir café es nuestro estilo de vida. Un proyecto que me cautivó y por eso trabajamos cada día por el empalme generacional. Como joven rural, hoy quiero invitar a todos los jóvenes a que seamos esos líderes para la construcción de un mejor futuro. Y continuar con esta hermosa herencia de cultura y tradición cafetera. Y me paso un corrientazo por todo el cuerpo de ver a nuestros jóvenes empoderados de la caficultura colombiana, nuestro presente y nuestro futuro. Juan Carlos, ya seguimos con usted, porque les cuento que me encanta iniciar mi aventura con una mujer que llevo en el alma y admiro profundamente. Hoy, en mi aventura, la gordita fabiosa, gordita, bienvenida a las aventuras de Profesor Saludio. Gracias, profesor. Gracias por invitarme. Yo encantadísima de estar con usted y de compartir con toda la gente que nos está viendo. Pues gordita, la estamos viendo en todas las familias caficultoras, campesinas, colombianas, de muchos otros países. Y de verdad que eso es un honor grandísimo que esté aquí con nosotros. Cuéntanos usted qué concepto tienen las familias campesinas colombianas. Ah, para mí son la máxima. Son la base de todo, de todo, de todo lo que nosotros, lo que nos comemos, lo que aprendemos, lo que somos como país, lo que somos en el exterior. Porque finalmente ellos son los que cultivan todo lo que nosotros sacamos como la gran bandera de nuestra tierra afuera. Los quiero muchísimo. Además, tienen ellos una sabiduría que no tenemos nosotros los citadinos. Para que vean, gordita, efectivamente nos dan el alimento, siembran árboles, cuidan la naturaleza. Pero encima de todo, gordita, usted con esa energía y esa felicidad tan linda que siempre nos llena, cuéntenos cuántos cafecitos se toma al día. Más, mira, el primer café me lo tomo a las 4 de la mañana porque yo me levanto a esa hora. Entonces, a las 4 de la mañana, a las 5, no yo, ¿qué días conté 27 tintos al día? Y estamos invitando a todos. Ustedes que nos están viendo, recuerden, pues, enviar a la línea, pregúntela, Probe 314-405-0548, la canción de las aventuras del proveedor Yalumo. Ustedes la mandan solo, o si la mandan en pareja, o si la mandan en familia, o en la escuela, como quiera, porque estamos celebrando, oiga, gordita, 35 años de las aventuras del proveedor Yalumo. ¡35 años! ¡35 años! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! De verdad, de verdad, es que no es cumplido, es que se ha mantenido, es que tienen una audiencia increíble, unos televidentes que los siguen, yo los admiro muchísimo, Probe, yo los admiro muchísimo, eso es increíble, yo qué días que he tenido la oportunidad de ver y escuchar el programa, me conecto y me atrapo ahí, es muy chévere, es muy chévere. 35 años con toda la fidelidad del público y de la gente y de todo, eso es único, eso es histórico. Gordita, tan bello usted, muchísimas gracias por estar aquí, por sacarnos el ratico a las familias caficultoras, campesinas y colombianas y regáleme pues ese mensaje especial para que sigamos echando para adelante, gordita. Esta patria es bella, vivir la vida es bella, todo lo que usted haga en esta vida, pensando en que está bien y que es el bien, será maravilloso y le dará un espacio en la parcela del cielo, será la mejor forma de trascender, hacer siempre las cosas bien, como solo ustedes, lo hacen. Y siguiendo haciendo café, porque es que yo no puedo vivir sin café. Ja, ja, ja. Ja, 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 maravilloso, mire pues, así como a Café de Colombia lo hace grande las familias caficultoras, a Colombia lo hace grande su gente, en especial personas tan excepcionales como nuestra querida Gordita Fabiola. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del Profesor Yareumo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua que faltaba, pero un monte irresponsable, tuvo el monte y lo quemó, ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó, la gente al mes es sin agua, tantas de boca se murió, comieron los pajaritos, y el agua también volvió. Bueno y recibí un mensaje a la línea, pregúntele al profe 314-405-0548, que quiero compartir con ustedes. Quiero hacer la línea de pregúntele al Profesor Yareumo, para enviar un cordial saludo a todos los cafeteros del occidente de Boyacá, y a todos los cafeteros de Colombia, decirles que estamos trabajando desde casa, siempre presto a colaborarle, a asesorarlos, con más agronomía, más productividad. A mi amigo Vito Zambrano, extensionista de Boyacá, muchísimas gracias por nuestro servicio de extensión, oiga, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos para Gigante Ruina. Bueno y menos mal existe la tecnología que nos permite avanzar, no parar, sino todo lo contrario, echando para adelante, y sobre todo por tener la gran bendición, el gran honor, de presentarles a ustedes los protagonistas de las aventuras del Profesor Yareumo, que son las familias camicultoras, y sobre todo esas personas que nos impregnan con su ejemplo, con su optimismo, con sus ganas, de seguir echando para adelante. Muchas gracias profesor, el placer es para mí, muy amable. Muy así, sopete pues, ¿dónde está? A ver profesor, yo estoy ubicado en este momento en mi finca cafetera, que queda al sur de Neiva, estamos más o menos a 90 kilómetros de Neiva, y a 12 kilómetros de Gigante, ¿cierto? Que es la cabecera municipal de acá, entonces estamos sobre la cordillera oriental, pues enclavado en esta bellísima tierra cafetera del departamento de Uruguay, la Profesor Yareumo. Oye, así estoy, usted y yo veníamos conversando que íbamos a ir hasta allá, hasta su finca, a grabar las aventuras del Profesor Yareumo, pero pues por toda esta situación no pudimos ir. ¿Usted se imagina alguna vez que íbamos a grabar las aventuras del Profesor Yareumo de esta manera? Pues, cuando yo comenté que el Profesor Yareumo iba a estar acá en mi finca, imagínese profesor que las gallinas se mandaron a perder, se mandaron a esconder, pero cuando las gallinas se dieron cuenta que era virtual, entonces volvieron a regresar, profesor. Tranquilo, Sixto, que las gallinas no les dan. Sixto, usted es caficultor, ¿hace cuánto tiempo? ¿Por qué está en la caficultura? ¿Y qué mensaje nos puede dar a todas las personas que nos están viendo? Claro, profesor, yo nací en los cafetales, mi papá, don Raúl Osorio y doña María Inés, mi mamá, nos criaron en una finca cafetera en un sector llamado Corozal, de una vereda de Neiva, eso es un corregimiento que se llama San Luis. Me nace la caficultura y he sido criado en la caficultura toda la vida. Lo que tengo y lo que se lo debo al café, en ese tiempo claro, era café común, profesor. Entonces, ya después de mis 14 años, me trasladé a esta zona, acá a Tres Esquinas. Se vive, se la goza, se disfruta. ¿Y por qué les dije que es un hombre de esos que le impregna a uno de energía y de ganas de seguir echando para adelante? Sixto, y encima de todo, usted es representante gremial, es que usted me va a ayudar a la gente, hombre. Sí, profesor, yo he tenido la oportunidad de ser concejal de Gigante durante ocho años, fui presidente dos veces del Consejo de Gigante, ahorita estoy en el Comité de Cafeteros de Gigante, soy el presidente del Comité de Cafeteros, de la mano del ingeniero Yomar Valencia, el jefe excepcional de Gigante, estamos muy compactados trabajando y siempre pensando en el futuro de los cafeteros. Y es el resultado de más agronomía, más productividad, más calidad y el trabajo en equipo, los representantes gremiales a los comités municipales, comités departamentales, a toda la institucionalidad cafetera. Sixto, de verdad, muchísimas gracias, un honor gigantesco que esté aquí con nosotros. Y por favor, un mensaje final, una pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué seguir en la cafeicultura? ¿Por qué seguir creyendo y trabajando con el café? A ver, profesor Yarumo, nosotros tenemos que seguir pensando en la agricultura, porque la agricultura es la que le aporta mayor, mayor prosperidad a los pueblos. Si no hay agricultura, profesor Yarumo, lógico, hay hambre. Es el mensaje que nosotros no podemos de ninguna manera abandonar el campo. Vea, profesor, hoy está lloviendo acá, acá en mi finca, porque es que nosotros tenemos acá una riqueza muy importante. Aquí a mis espaldas, a 18 o 20 kilómetros, está el Cerro Páramo de Miraflores, una fuente hídrica tan importante que la cuidamos como cuidar las palmas de nuestras manos, porque es la que nos da toda esta belleza de agua que nos llega a nuestra finca, por lo que estas tierras son tan prósperas. Y no podemos dejar de ser cafeteros, profesor Yarumo, porque la agricultura nos lo ha dado todo. La Federación Nacional de Cafeteros, si tú miras por acá, las escuelas, los acueductos, tienen todavía esas plaquitas viejas, profesor, donde decía, una obra de la Federación Nacional de Cafeteros, escuela construida por la Federación Nacional de Cafeteros. En la federación hay credibilidad, en la federación se construyen las obras, por qué los alcaldes son dados a hacer convenios con la federación, porque en la federación se cuenta con los recursos que no se debían, y se cuentan con unas obras de magnífica calidad. Entonces, por eso yo digo, profesor, definitivamente me quedo en el campo. Hombre, sí, esto es verdad. Muchísimas gracias. Un honor gigantesco. Y si ven, como dice el sabio dicho, que utilizamos tanto en el campo colombiano, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y estos son nuestros caficultores que nos inspiran. ¿Para qué? Pa' echar pa' delante. Bueno, las palabras son muy lindas, pero lo que realmente habla por nosotros son nuestras acciones, nuestros resultados. Y por esta razón los quiero invitar a que escuchemos el mensaje completo, tal cual lo grabó un joven caficultor de Timanahuila, nuestro querido Juan Carlos Carvajal. Jóvenes, en el campo está el futuro. Miren, pues. También quiero invitarlos a que trabajemos unidos, a que unamos nuestras fuerzas y aportemos nuestro granito de café a una caficultura tecnificada y rentable, implementando innovación para seguir siendo los mejores. Y por último le quiero dar las gracias a usted, profesor Yarumi, y a toda la institucionalidad cafetera, porque a pesar de que estamos en esta dura situación, ustedes siempre han estado con nosotros, brindándonos sus conocimientos, nos llaman, nos escuchan, y nos han ayudado por medio de sus enseñanzas a empoderarnos. Y me paso un corrientazo por todo el cuerpo de ver a nuestros jóvenes empoderados de la caficultura colombiana, nuestro presente y nuestro futuro. Oye, y hablando de cafecito, ¿cómo les parece que Colombia es tan excepcional, tan bello, que no solamente es con el cafecito, también con la parte turística? Pero no solamente la parte turística de la zona rural, la zona urbana tiene unos sitios excepcionales para visitar. ¿Cómo les parece que me fui para la ciudad de Medellín? Oiga pues, a la Comuna 13, allá donde están las escaleras eléctricas, y me encontré con una super tienda de café, que les quiero mostrar el día de hoy, aquí en las aventuras de Profesor Yarumi. Museo del Café Jipao, esto es lleno de extranjeros, lleno de familias colombianas que vienen a turistear, y uno como está bueno de venir a pasar rico, a pasear bien delicioso, y encontrarse una deliciosa taza de café, Manuela, cuéntame eso. Imagínense, lo que queremos en este lugar es que la gente no solo venga y conozca la historia de la Comuna, los grafitis, sino que también se tome una taza de café colombiano. Pero uno de venir aquí a una tienda de café, y encontrar un café de excelente calidad, ¿cómo nace esta grandiosa idea, Manuela? Bueno, la idea nace porque digamos que tenemos un acercamiento con la comuna, y queríamos de una u otra forma mostrar el café en Colombia, y qué más que mostrarlo en este lugar donde nos visita tanta gente de todo el mundo, pero lo queríamos mostrar de una forma diferente, que cuando la gente viniera al lugar, aprendiera un poco sobre el café, que preparara a la persona que viniera y nos visitara el mismo café, y pues que finalmente compartiéramos una rica taza de café. Por lo que veo esa mirada que tienes, porque me voy a poner a mí a preparar café. Lo voy a poner a preparar un método delicioso, infiltrado. Efectivamente, tú infiltrado, pero venga Manuela, ¿por qué el tema de los grafitis? Bueno, digamos que todo surge porque digamos que el lugar es un lugar marcado por la violencia, entonces la gente decide mostrar por medio del arte como la transformación del lugar, un lugar donde fue marcado pues como por hechos violentos, y de un momento a otro ellos quieren decir como la Comuna 13 no es solo violencia, venga mostremos que acá hay gente muy buena, que hay gente que tiene muchos talentos y quieren mostrarlo, entonces llegan las escaleras eléctricas y eso se vuelve un boom. Bueno Manuela, ustedes empiezan aquí, este negocio es un negocio familiar, y entonces ustedes obviamente adquieren el café. ¿Cómo adquieren el café? Bueno, lo más importante es que le compramos el café a pequeños productores de la región, porque la idea básicamente siempre va a ser resaltar esa labor tan bonita y tan importante que tiene el productor en Colombia. Es que yo valoro muchísimo lo que ustedes están haciendo, porque miren, aquí estamos preparando este espectacular café, ¿de qué municipio es? De Santa Bárbara, Antioquia. De Santa Bárbara, Antioquia. Y ustedes le compran el café a sus familias caficultoras, y le hago una pregunta pues muy importante, ¿cómo le pagan el café a ustedes? Bueno, nosotros le damos un valor agregado al precio del café como tal, y pues le, digamos que le ponemos más fácil el trabajo al campesino, porque vamos y recogemos el café hasta la finca, entonces digamos que es una forma también de beneficiarse el caficultor, porque aparte de que tiene un valor agregado, no tiene que ir llevar el café hasta el pueblo, sino que directamente lo recogemos allá. Pero aquí es donde familias caficultoras colombianas el compromiso, más agronomía, más productividad, más calidad. Todos los días recordemos que es que la magia del café nace desde esos cultivos de ese lote cafetero, y nuestro compromiso, ya sea en esta tienda de café, del Museo del Café Chipao, de todas las personas que vengan, tiene que tomar su café de excelente calidad, y para eso ustedes le están también retribuyendo económicamente a las familias, entonces mire que todos estamos ganando. Sí, claro, y aparte, digamos que la idea siempre del lugar va a ser apoyar a todos los pequeños, no solo a los pequeños productores, sino también a pequeños emprendedores. Acá tenemos entonces un montón de marcas, de dulcecitos, arequipes, chocolates, de gente también, de pequeños productores, que sacaron sus derivados del café y acá los apoyamos. Y ustedes, venga, y entonces, por ahí me contaron que, ¿cómo es? ¿Paletas de café? Tenemos un montón de productos derivados del café, entonces tenemos paleta de café, limonada de café, está en proceso un vino de café, tenemos chocolates, arequipes, todo lo que usted se quiera imaginar con café. ¿Cómo es el tema del cultivo allá de las familias caficultoras, que puede ser este café que ustedes comercializan aquí? Ah, bueno, entonces son dos familias, que entonces son pequeños productores. Don Ramón tiene su finca como si fuera una empresa, entonces les paga a sus empleados con todas las prestaciones, pues todo funciona como si fuera una empresa. Y Don Javier dejó como atrás todo ese proceso como lo que hacían antes y ya trajo todo, entonces empezó a estudiar, empezó a tener su finca como un lugar sostenible, ¿cierto? Entonces empezó a emplear como todas esas técnicas, digamos que tecnológicas, para hacer su proceso más excelente y pues tenemos el café de él acá. La gente cuando se lleva el café, porque lo bueno del lugar es que la gente prueba el café antes de llevárselo, entonces como que sabe que se está llevando muy buen producto. Oiga, la cara de toda la gente tomando café, preparando café, disfrutando café. Salud por usted, por las familias caficultoras, por Medellín, por la Comuna 13, por Museo del Café Yipao. ¿Y saben por qué? Porque es que Colombia es café y café somos todos. Bueno, y recibí un mensaje a la línea, pregúntele al profe 314-405-0548 ¿Qué quiero compartir con ustedes? Aprovecho la línea del profe para aclarar una duda. El extensionista, y ustedes hablan mucho, de que hay que hacer el repase, si no pueden aclarar dónde y cómo lo debo hacer. Muchas gracias desde el municipio de Algeciras. Hombre, Alexander, muchísimas gracias por esa importante y oportuna pregunta. ¿Y por qué razón? Porque en este momento en todo Colombia debemos hacer el repase para el manejo y el control de la broca. ¿Y en qué consiste? Dos a tres semanas después de terminar el último pase de recolección de café debemos entrar al lote y en los árboles y en el suelo recolectar todos los frutos maduros, sobremaduros y secos. Pilas con esto. ¿Y qué hacemos con ese café? Pues lo beneficiamos de manera normal y le hacemos el manejo de flotes y pasillas para evitar que esa broca se regrese al cafetáneo. ¿Qué es lo que buscamos con el repase? Hombre, cortar el ciclo biológico de la broca, sacar todas esas brocas que están ahí. ¿Y para qué está enfocado? Para proteger la cosecha que se está formando, aquella que vamos a recolectar en el segundo semestre del año, la cosecha o la traviesa. Por eso en todo Colombia, la actividad del repase es una actividad que no puede faltar. Y ahorita los quiero invitar precisamente, hablando de broca, a que nos conectemos con el doctor Hernando Duque Orrego, nuestro gerente técnico de la Federación de Cafeteros desde la ciudad de Manizales. De acuerdo a la evaluación en campo que realizó el servicio de extensión de inicios de este año, donde encontró que los niveles de broca estaban altos, el clima que se ha presentado en los últimos meses y que en aquellos departamentos donde se terminó de recolectar la cosecha principal es hora de renovar los cafetales, es muy importante manejar la broca. ¿Por qué razón, doctor Hernando? Profe, porque en el mes de junio, que ya estamos en el mes de junio, han comenzado ya los últimos pases o los últimos pepeos que llama la gente de la cosecha del primer semestre. Por lo tanto, es muy importante que el repase se convierta en una actividad fundamental al final de estos pases para que los lotes queden suficientemente limpios de frutos secos, sobremaduros y en el suelo, idealmente que en el suelo no vayan frutos, donde la broca no pueda estar sobreviviendo por largo plazo. Los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo han mostrado unos niveles de lluvia por debajo de los impromios históricos. Quedan unos frutos en los árboles que hacen parte de los restos de la última cosecha y generalmente son frutos que no se alcanzaron a mirar o a ver por los recolectores y por lo tanto no se recogieron. Y lo más probable es que sean frutos secos que tengan broca hacia adentro. Si al final de junio no hay buenos repases, la broca va a encontrar condiciones que históricamente han sido más bien secas que la favorecerían de manera importante para los ataques de los primeros pases de la cosecha principal del segundo semestre. Profe, aquí recordar una cosa importante, que el segundo semestre se recolecta en promedio histórico el 55% del café del año. Por eso este mensaje es tan importante. Doctora, me voy a recordar, tener muy presente que esa broca que se queda ya en los lotes, esos frutos sobre maduros y lejos en el árbol y en el piso, pues pongámosle mucha atención, porque es broca que puede durar ahí 4, 5, hasta 6 meses esperando las condiciones favorables. Y las condiciones favorables es cuando empieza a llover. Y cuando empieza a llover, que normalmente empieza con la recolección del café, es donde la broca sale a volar. Y mucha atención, porque 4, de 4 brocas, 3 prefieren atacar primero frutos pintones y maduros. Y entonces ahí es donde la broca empieza a penetrar, pero como estamos en recolección de café, resulta que ahí es donde causa el defecto que conocemos como peso o punto de broca. Entonces es un defecto que, dependiendo de la cantidad, pues entonces se castiga en el precio. Y peor aún, la gente se asusta y hace aplicaciones de insecticidas, doctor Hernando. ¿Qué nos cuenta de eso? Profe, pues que es muy peligroso, porque nosotros ya hemos iniciado unas campañas importantes en los últimos 3 años, donde la federación, que hemos tenido apoyo del Inca también, en algunas campañas, y hemos tenido un apoyo también de las cargas productoras de insecticidas, ha habido una preocupación muy importante por lo que denominamos los periodos de carencia. Y entonces, aplicar insecticidas en un cafetal, en época de cosecha, puede conducir a que no se observe adecuadamente el periodo de carencia. Y si esto no se pierda, pues ocurre, puede ocurrir hipotéticamente un problema, y es que el café cuando se coseche, todavía tenga residuos activos de los insecticidas. Y eso no conviene desde el punto de vista de calidad del producto cosechado. Doctor Hernando, y entonces, por eso es tan importante hacer el repase en este momento, es hacerlo de manera oportuna. ¿Y en qué consiste ese repase? Recolectarlos, después de terminar la cosecha, dos a tres semanas, después de la última fase de cosecha, recolectar los frutos maduros, olemaduros y secos que quedaron en el árbol y de ser necesario en el suelo. Ese café se beneficia normalmente, se somete al proceso de solarización de las pasillas y los frutos para evitar que esas rocas se nos regresen al fa metal. Y lo que estamos haciendo ahorita es protegiendo la cosecha, la traviesa que apenas vamos a recolectar en el segundo semestre, ahorita después del mes de septiembre, que es la que nos va a dar la platica, pero eso es tan importante. Y también mucha atención porque en los departamentos donde se recolectó la cosecha principal en el primer semestre de este año entramos al proceso de renovación de cafetales. Doctor Hernando, importantísimo también manejar la broca de la renovación. Cuando se soquea un cafetal quedan unos frutos en los árboles que hacen parte de los restos de la última cosecha. Y generalmente son frutos que no se alcanzaron a mirar o a ver por los recolectores y por lo tanto no se recogieron. Y lo más probable es que sean frutos secos que tengan brocas adentro. Por esa razón Sinecafé tiene una información en las brocartas donde especifica muy bien qué actividades deben llevarse a cabo cuando un cafecultor va a renovar un cafetal por roca y cómo debe retirar los frutos verdes, cómo debe manejarlo, cómo dejar unos surcos, trampa para evitar que esa broca salga. En PILASPES familias caficultoras colombianas contamos con la información y la recomendación precisa y oportuna. PILASPES a manejar la broca en el repase y en la renovación de los capitales. Profe, nos vemos en Las aventuras del profesor Yarumo. Bueno, ya para terminar la aventura del día de hoy, mi querida gordita Fabiola, ¿qué tal le parece el nuevo formato que estamos implementando en las aventuras del profesor Yarumo que seguimos echando para adelante? Me parece sensacional que así, profe, siga llegando a todo el mundo con su televisión y todo y mire qué fácil es conectarnos todos a través de estos medios que para mí ha sido difícil porque yo el celular solo digo aló y juego solitario no más. Lo que nos ha servido en este tiempo es que todos tenemos que estar desde casita pero tenemos que seguir en contacto con nuestra gente. Usted, profe Yarumo, está llegando con toda su batería de contenido y podemos decir con un nivel de orgullo alto. Hemos tenido y hemos sido capaces de alcanzar la responsabilidad necesaria para que los caficultores colombianos no hubiesen quedado solos y los estamos acompañando y estando al lado de ellos. Magnífico, profesor, como decimos los campesinos, los cafeteros, bendecidos por Dios, profesor, y bendecido de tener usted ahí en ese cuadrito. Muy excelente. profesor, me parece espectacular. Y la tecnología nos permite seguir trabajando en equipo, construir nuestro país desde la caficultura, desde el campo colombiano. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras, del profesor Oscar Humo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.